Juan, lo llegaré Juan, lo llegaré Pacheco, yo estoy cansado Ya no puedo caminar Oye, Pacheco, yo estoy cansado Caballero, ya no puedo caminar Me duele la cinturita Esto a mí me va a matar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohillo? 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 Cuando llegaré, cuando llegaré a Bobillo Cuando llegaré, cuando llegaré a Bobillo 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 Cuando llegaré a Bobillo